Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro de Vicente Garrido, Perfiles Criminales. Quienes están siguiendo esta lectura, cuéntenme qué les está pareciendo. El día de hoy vamos a dar inicio al capítulo número 3 que se llama El Profiling basado en la evidencia, la autopsia psicológica y la escena simulada. Mediante el perfil criminológico buscamos ayudar a la investigación describiendo las posibles características, datos demográficos como edad o sexo, personalidad y estilo de vida, probable residencia del sospechoso de un crimen o de una serie de ellos. La expresión basado en la evidencia quiere hacer hincapié en la necesidad de que el recurso a la imaginación sea el menor posible y por el contrario que el contenido del perfil se ajuste lo más posible a las circunstancias de la escena del crimen tal y como las podemos valorar. Las teorías sobre los delincuentes o los crímenes así como las estadísticas acerca de la fenomenología del delito son útiles en la medida en que puedan anclarse en hechos objetivos de la escena que analizamos. A lo largo del libro veremos cómo se concreta esta pretensión y las precauciones que tenemos que tener en cuenta para no desviarnos en la medida de lo posible de esa norma. En un perfil criminológico generalmente incluimos la siguiente información. Edad, sexo, formación escolar, historia de delitos o arrestos previos, historia laboral, características de la familia, hábitos, intereses y aficiones, modo de transporte, datos geográficos de la zona en la que vive o trabaja, características de personalidad. Vamos a ocuparnos ahora de un tipo diferente de perfil, el conocido como autopsia psicológica. Esto es importante ya que cada vez más los abogados y jueces quieren conocer el origen de una muerte cuando los hechos físicos no les clarecen del todo. Por otra parte, muchas de las cualidades de la investigación en el caso de una autopsia psicológica son las mismas que se requieren para realizar un perfil de un criminal desconocido. De hecho, en determinados casos, por ejemplo, cuando un aparente suicidio se revela como un homicidio, lo que comienza como una autopsia psicológica puede acabar dando lugar a la generación de un perfil criminológico, esto es, un perfil del posible autor. Dedicaremos luego un apartado a un tipo de escenas del crimen que constituye en sí mismo una especialidad de la autopsia, las escenas amañadas o simuladas. La autopsia psicológica. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de leer una muy curiosa noticia publicada en The Daily Telegraph el 18 de julio de 2008. Tu título era La serie de televisión CSI ayuda a resolver el misterio de una muerte. Tu contenido narraba los siguientes hechos. Lo que al principio se encontró la policía en un lugar remoto del estado de Nuevo México sugería claramente un escenario de homicidio al estilo de una ejecución mafiosa. Un hombre llamado Thomas Hickman yacía con un tiro en la nuca y con la boca tapada con cinta adhesiva. Sin embargo había algo más que resultó extraño a los investigadores. A unos metros del cadáver había varios globos deshinchados enredados en un cactus y una pistola estaba atada a las cintas de los globos. Entonces ocurrió que los fans de la serie policíaca CSI cuando vieron la noticia en televisión recordaron que un episodio emitido en 2003 contenía una historia muy similar. Un suicida había hecho desaparecer de la escena forense la pistola con la que se mató haciendo que el viento se llevara muy lejos el arma. Gracias a que previamente el suicida le había atado unos globos, docenas de los seguidores de CSI llamaron a la policía para que vieran ese episodio. En particular el teniente Rick Anglada de la policía estatal declaró que no tenía conocimiento de que el episodio de CSI hubiera presentado esa historia hacía ya varios años. Así que un mes más tarde de descubrirse el cadáver del señor Hickman el teniente consiguió ese episodio y lo vio. ¿Qué había sucedido en el caso real protagonizado por Tom Hickman? Al igual que el suicida ficticio de CSI él había pretendido lo mismo pero de acuerdo con el teniente Anglada el día era muy ventoso y cuando soltó los globos con el arma el viento hizo que estos se desplazaran cerca del suelo con el resultado de que se enredaron en un cactus y explotaron. Luego aparecieron otros signos que apuntaban hacia un suicidio en vez de un homicidio. Uno era que no se hallaron rastros de que hubiera habido pelea ni en el lugar de los hechos ni en el cuerpo del difunto. Otro fue que en el garage del domicilio de Hickman se encontró una herramienta que podía haber servido perfectamente para quitar el seguro de la pistola en la esperanza de hacerla más ligera y facilitar así que surcar a los cielos con más facilidad. Una tercera pista fueron las facturas que revelaban que el difunto había comprado tanto los globos como la pistola. Una cuarta consistió en una carta que dejó a su familia con instrucciones a seguir en caso de que algo le sucediera. Pero lo realmente definitivo para que ese aparente homicidio revelara su auténtica identidad de suicidio fue el hallazgo de un seguro de vida por valor de 400 mil dólares en el que aparecía como beneficiaria su mujer. Si el hombre moría debido a un accidente esa indemnización se doblaba. Pero en caso de suicidio por razones obvias no habría ni un solo dólar de beneficio. En un caso así decimos que el autor ha creado una escena amañada, simulada o falsa. El inglés original es stage y es muy ilustrativo porque stage es escenario y tú este significa representar. Esto es justamente lo que Hickman hizo para la policía. Representó una obra en la que su cadáver aparece como testimonio de un homicidio creando una ficción. Más adelante nos ocuparemos ampliamente de este fenómeno. Me ahorraré aquí algunas ideas sobre la relación entre ficción y realidad que me sugiere esta noticia y entraré a considerar el trabajo que realizó la policía de Nuevo México. Al examinar la escena del a priori crimen e interrogarse sobre la naturaleza de su origen, el teniente Anglada se puso a trabajar en una autopsia psicológica. Su objetivo era dilucidar si ese aparente homicidio lo era en realidad. Una autopsia psicológica busca esclarecer el relato auténtico de los hechos en casos de muerte de origen dudoso, distinguiendo si estas fueron producto de fenómenos naturales. Un fallo cardíaco, por ejemplo, o bien producto de un accidente, de un suicidio o de un homicidio. Tom Hickman pretendió hacer de su suicidio un homicidio, por eso decimos que la escena del crimen estaba escenificada o amañada. En ocasiones cuando un asesino deja la escena del crimen preparada, de modo que causa una determinada impresión en las personas que lo descubran, también decimos que escenificó un determinado efecto, pero en tal caso no se trata de una escena simulada en el sentido que le damos aquí. La autopsia psicológica, ayudada por los incondicionales de CSI, pudo llegar a revelar lo que de verdad pasó en ese lugar desértico, pero en otras muchas ocasiones la dificultad para averiguar los hechos proviene de la extraña naturaleza de los mismos, no de la voluntad de la víctima para engañar o confundir a los policías que luego investigarán su muerte. En el anexo 3.1 se presenta un ejemplo de muerte dudosa o equívoca. Durante unos días la desaparición de una joven alicantina fue todo un misterio, pero una vez encontrado su cadáver también lo fue el origen de la muerte. ¿Qué razón llevó a la víctima hacia lo alto de la montaña? En sus averiguaciones y pesquisas la policía española fue capaz de cerrar el caso. La autopsia psicológica concluyó que el origen de la muerte había sido no violento, provocado por ella misma. Otra cuestión es que fuera un suicidio como tal. Esto es un esfuerzo deliberado por morir. Así pues, la autopsia psicológica es una técnica de investigación utilizada por los criminólogos y otros científicos sociales para ayudar a determinar el origen de una muerte. En inglés se habla de casos de muertes equivocas, equivocal death, para significar que es necesario clarificar si se trata de un fallecimiento producido por causas naturales, por un accidente, por un suicidio o como resultado de un acto homicida. Dicho en pocas palabras, la autopsia psicológica intenta recrear la personalidad y el estilo de vida de la persona fallecida. Así como las circunstancias que rodearon su muerte, el procedimiento consiste en entrevistar amigos, familiares y compañeros del fallecido, analizar todo tipo de registros y documentos y cruzar la información resultante para tratar de obtener la información más fidedigna. Una de las publicaciones más importantes relativas a la autopsia psicológica se debe a B.W. Ebert, quien en 1987 publicó un artículo titulado, Guía para conducir una autopsia psicológica. Allí señalaba que la autopsia psicológica sirve a cuatro fines. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro Perfiles Criminales de Vicente Garrido. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.